Música Son trabajos seguros, hay más de 350 ejercicios, aptos para cualquier nivel, para cualquier persona, ya sea para deportistas de elite, para personas con problemas de alguna rehabilitación, que estén tratando alguna lesión por ahí, damas, varón, no hay edad, o sea, esto es para todo el mundo y es lo que se está utilizando actualmente a nivel mundial. Los ejercicios del TRX requieren mucho esfuerzo y sacrificio, con ello se fortalecen brazos, abdomen y piernas, además de generar múltiples beneficios. Las cuerdas aguantan aproximado, bueno, este es el anclaje, este es el que manda, el punto de anclaje este es el que resiste casi toda la carga, son como, por lo que yo tengo entendido, 400 o 500 kilos, ya o sea, los equipos son seguros, no hay problema en que se vayan a cortar, ¿por qué? Porque, por darte un ejemplo, un trabajo de remo, me pongo de frente al punto de anclaje y quiero meter progresión máxima, si me voy acá y voy arriba, esto tiene que aguantar el peso corporal, cosa que cuando vaya atrás no se vaya a cortar, que sí pasa con los equipos falsos, aquí trabajamos de espalda al punto de anclaje y te voy a enseñar cómo puedo integrar esto a los diferentes niveles de cada persona. Por ejemplo, voy a trabajar el pecho, ¿cierto? Me fijo acá que las muñecas estén rectas y llevamos la pierna izquierda al frente para amortiguar el peso corporal. Entonces, de aquí bajo, cuidando los codos que no se vayan atrás de los hombros y empujo arriba. Y eso lo puede hacer cualquier persona, porque es un ejercicio muy básico. El entrenamiento en suspensión nace a mediados de los años 90, ligado a los ejercicios funcionales que permiten trabajar con dos bandas elásticas. Esta disciplina cada vez es más común practicarla al aire libre, lo que ha hecho ganar muchos deportistas entre sus filas. Nosotros no paramos durante todo el año porque esa es la gracia de entrenar, de hecho las competencias son todo al aire libre, porque la gente ya está aburrida de estar en los gimnasios. Te lo digo sinceramente, o sea, todos los que están acá vienen de gimnasio, están lateados. ¿Por qué? Porque llegan allá y te hacen una rutina. Entonces tú ya quieres salir de la rutina y te dicen, oh ya, te voy a hacer tu rutina. Entonces va a ser de nuevo lo mismo, lo mismo y se vuelve a repetir. Acá no hay rutina. Para el común de las personas, levantarse los días sábado por la mañana a realizar deporte debe ser un pecado. En cambio, para el equipo liderado por Rodrigo, es una motivación adicional. La palabra principal acá es motivación. Motivación, o sea, estar al aire libre, utilizando algo que pocas veces se utiliza para hacer deporte. Porque te digo, sinceramente, cuando llegan los días sábados acá hay mucha gente que viene como del carrete, entonces somos muy pocos los que estamos entrenando un día sábado en la mañana. Utilizar los espacios abiertos. Darle un uso adecuado a lo que son los parques. Para mí es un estilo de vida. Entonces para mí el deporte es desde que yo me levanto en la mañana hasta que yo me acuesto. Entonces es fundamental, creo, para la salud mental, para la salud física y obviamente para yo dar el ejemplo hacia las personas por mi carrera. El entrenamiento en suspensión, además de los beneficios deportivos, sirve para potenciar otras capacidades de quienes lo practican. Apto para mejorar la resistencia, bajar el porcentaje de grasa, aumentar la fuerza, la flexibilidad, la coordinación, dependiendo de lo que se esté trabajando, dependiendo de la clase. En 24-7 llevo 7 meses. Llegué por una amiga. Es un grupo funcional muy entretenido. Libera tensiones, me mantiene en forma y además hago amigos, buenos amigos. Es un grupo que vale la pena compartir. Partiendo por la salud mental. Cuando una persona tiene muchos problemas en la familia o en la casa, yo creo que el deporte ayuda mucho a que uno salga de esos problemas, olvidarse, canalizar la energía y ser con un pensamiento más positivo. En el tema físico hay muchos beneficios, partiendo porque uno previene enfermedades, se alarga un poco más la vía. Pablo a la vena es un ejemplo claro. Llegó a este grupo de entrenamiento para superar una lesión que traía en una de sus piernas y la historia que hoy cuenta es un ejemplo de superación. El trabajo de mi rodilla como una luxación grave me ha fortalecido mucho el trabajo muscular. Aparte que para el diario vivir, uno tiene mucha más energía al trabajar como el día, un día sábado a las 8 de la mañana y tiene toda la energía diaria para seguir adelante. Elasticidad, mayor resistencia, mejor resistencia en todo ámbito, subir escalera, andar corriendo todo el día, entre la pega, la casa, los hijos. Te sentís bien, te sentís libre, te sentís sana, te sentís feliz. Es como un desafío personal el estar acá temprano, levantarse muy temprano en la mañana y con el frío y todo venir igual a entrenar pero con el calor venir igual a entrenar. Así como el grupo 24-7 Training continúa sus trabajos para hacer de los entrenamientos comunes una evolución del deporte al aire libre. ¡24-7! ¡24-7! ¡24-7! ¡Majajú!